Hola, un saludo. Bueno, en este vídeo vamos a aprender a realizar la falda básica de un cuarto de círculo de la forma más rápida y sencilla, digamos, de lo que se haría normalmente en papel, donde, pues, como es lógico, deberíamos de trabajar en una cartulina, en un rectángulo, y a partir de ahí, pues, empezar a realizar los trazados correspondientes de las medidas de la circunferencia y tal, para sacar, digamos, lo que sería la falda. Bien, como he dicho, CLO nos va a facilitar el trabajo siempre y cuando, pues, claro, conozcamos la fórmula y las herramientas adecuadas para poder sacar la falda básica de un cuarto de círculo. Como la palabra bien dice, es circular, aquí tenemos un trocito de círculo, aquí tenemos otro trocito más de círculo. Entonces, ¿qué herramienta es la más adecuada para trabajar y hacer la falda de un cuarto de círculo? La circular, la elipse. Entonces, vamos a conocer la fórmula, falda de un cuarto de círculo, la fórmula es cintura dividido por 2. Luego, el resultado de la división la vamos a dividir por pi, que es una fórmula de 3,14, 3,14, 15, 49, tal, tal, infinitos números. Y el resultado que nos dé, luego lo multiplicaremos por 4. Entonces, ¿de dónde sacaremos esta medida? Bueno, hemos dicho cintura, nos veremos al patrón que queremos. Da igual que sea el NISI 2, que sea NISI 8, NISI 20, da igual, eso es indiferente. La fórmula es aplicable a cualquier patrón, a cualquier persona. Aquí no hay fallo. Lo dicho, nos vamos aquí, seleccionamos el visualizador de las líneas de corte o de medida, mejor dicho, y seleccionamos la cintura 64,48. Tenemos aquí, seleccionamos la calculadora y tenemos 64,48, 64,48. Y a esto le tenemos que aplicar la fórmula que hemos dicho anteriormente, que sería dividirla entre 2. Entonces, la ponemos aquí, la ponemos así, está muy grande, vamos a hacerlo así. Lo vamos a dividir entre 2, dividimos entre 2, nos da un resultado de 32,24. Lo vamos a dividir por pi, o sea, dividido por 3,14. El resultado de 10,2675 infinitos números lo vamos a multiplicar por 4. Multiplicamos por 4 este resultado y nos da 410700. Entonces nos quedaremos con las dos últimas cifras que no nos permiten más el flow, 4107. A esto lo minimizamos, nos venimos aquí y conocemos que tenemos 4107 para, de radio, digamos, de lo que sería la circunferencia. Entonces, conocido el largo este, 4107, decidimos qué largo va a tener la falda. Lo llevaremos hasta aquí, por ejemplo, o hasta aquí abajo. Vale, pues, por ejemplo, vamos a seleccionar la herramienta esta de aquí, Surfify State, y nos colocamos en la parte esta de aquí, por ejemplo, hacemos clic, y la vamos a ir bajando hasta llegar, por ejemplo, hasta aquí, clic. 71, con... 71, con 32. Vale. Pues, entonces, el siguiente paso es al 41, con 0,7, sumarle 71, con 32. Aquí venimos, más 71,32. Le decimos, ok. Y tenemos un radio total de 112 centímetros, con 39. Vamos a poner el 39. Vale, perfecto. 112,39. Venimos aquí, seleccionamos el círculo, hacemos un solo clic, y nos vamos al radio. Y al radio le ponemos la cifra esta, 112,39. Aquí. 112,39. Le damos a ok. Y ahora tenemos ya prácticamente la falda circular completa. No es completa, porque sería muy exagerado. Habría aquí, habría 4 faldas realmente. O sea, de aquí salen 4 faldas. Lo que haremos será pulsar la letra G, y vamos a dividir la falda en 4 cuartos. Vamos aquí, de punto a punto. Perfecto. Ya tenemos la falda dividida en 4 cuartos. Ahora, el siguiente paso es dividir las líneas estas en 2. Entonces, pulsamos X, y hacemos un split uniforme, ok. Y seleccionamos esta línea y hacemos lo mismo. Le damos a ok. Ahora, el 41,41 con 32, que hemos... 41,07 que le hemos dado de aquí, que era el radio principal, el primer radio. Hay que ponérselo en esta parte de aquí, que es donde va a empezar la línea de cintura. 41,07. 41,07. Le damos a ok. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. 41,07. Le damos a ok. Perfecto. Ahora, aquí, en la línea esta de aquí abajo, la vamos a dividir en 4, que serían los 4 cortes que llevaría la falda. Entonces, seleccionamos aquí, hacemos uniforme split, 3, 4. A ver, 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Le damos a ok. Seleccionamos G para dividir la falda hasta el centro de este punto, o sea, hasta el punto de este de aquí. G. Venimos de aquí hasta aquí. Ahora tenemos parte de la falda ya diseñada. El siguiente paso es poner los 41,07 aquí, para darle la forma circular a la cintura. Entonces, seleccionamos X, seleccionamos aquí y le decimos 41,07. Le damos a ok. Perfecto. Ahora sí, podemos cruzar una línea desde esta parte de aquí hasta aquí, o sea, desde la parte delantera, la parte media trasera. Bueno, es igual. Son 4 trozos, pero realmente serían 2. Así que vamos a hacer esto. 47, usamos G y nos ponemos hasta aquí. Perfecto. Y ahora con C de la curva nos pillamos la línea esta y nos la llevamos hasta aquí, hasta el puntito que hemos creado. A ver, nos acercamos. Vale, perfecto. Está en su sitio. Muy bien. Y ahora el resto de líneas es simplemente los puntos que hemos cruzado, pues ponérselos aquí. Aunque esto lo podríamos dividir ya prácticamente en 2. O sea, esta línea la seleccionamos y le decimos que me dé uniforme split aquí. Aquí que me dé uniforme split. Le tenía que haber dicho entre 2, pero bueno, ahí está. No pasa nada. Uniforme split. Ok. Vale. Y ahora esta línea de aquí vamos a cortarla. Ahora ya prácticamente la podemos cortar perfectamente. No, porque necesito cortar esta línea de aquí. Así que le voy a colocar 41,7, una X. Aquí selecciono X y me coloco aquí y le digo 41,7. 0,7. Le digo OK. Parece ser que... Vale, sí. Ahora sí. Entonces, ahora pulso Z. No, mejor dicho, pulsaré la Y de 3 para sacar el patrón. Me vengo aquí. Aquí. Puso Shift para que se me quede todo en su sitio. Aquí. Y esta de aquí. Y le digo Trace as Pattern. Vale. Me dice que hay agujeritos, pero no pasa nada. Me la da igualmente. Y... ¿Qué es lo que me ha dado? Me ha dado... Vale. Me ha dado la mitad delantera y la mitad trasera, que es la que vamos a utilizar. Lo suyo hubiera sido poderla cortar completa. No pasa nada. Iremos más rápido todavía. G. Me vengo aquí y la llevo al punto que he creado. Perfecto. Y ahora esta de aquí la selecciono con Z y le digo que la corte. Good. Perfecto. Ahora tenemos la parte frontal delantera y la parte frontal trasera. O sea, la parte de la trasera. Ahora seleccionamos la falda esta nuevamente y la podemos copiar o hacer un Symmetric Pattern. Symmetric Pattern, no sé. Directamente. Y tendríamos... ¡Uipa! Control-Z, que no se me estropee. Vale. La vamos a girar hacia arriba. Perfecto. Entonces, esta sería una, esta sería la otra. Esta podríamos contarla como la delantera, delantera, trasera y trasera. Entonces, para que no nos engañe, vamos a hacer esta con esta, delantera y trasera. Y esta con esta, delantera y trasera. Volvimos aquí. Vamos a buscarla. Está aquí. Así que, pulso la tecla A, selecciono la falda. Y vamos a bajarla de aquí. Siempre igual. Siempre se marcha muy lejos. No sé por qué motivo. Pero bueno, da igual. Lo he dicho. Delantera, delantera. Esta es la delantera. Y esta es la otra. Esta viene aquí. Esta viene aquí. Esta se va hacia atrás. Y esta se va hacia atrás. Vamos a ver. Perfecto. Las posturas están en su sitio. Y ahora tengo que girar. Estas así. Esta así. Esta. Está bien. Esta. Vamos a girarla. También se ha girado. Muy bien. Y esta. Vamos a girarla. Perfecto. Me falta esta de aquí, que no quiere venir. Vamos a girarla. Muy bien. Y ahora sí. Ahora ya la movemos. Lo hago así. Para que no se me inviertan las normales. Y así voy mucho más rápido. Aunque luego a la hora de colocarla es un poco... Un poquito rollo. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Esta la coloco aquí. Esta aquí abajo. Así. Así. Y así. Ahora. Costura. Seleccionamos. El larguito. Clic. Clic. Y. Clic. Clic. Vale. Pulso A para acercarla un poquito más. Para que no se me caiga la falda. Y a partir de aquí ya prácticamente la falda está lista. Muy bien. La subimos. Porque realmente es a línea de cintura. Lo que pasa es que a lo mejor por culpa del peso. Y dependiendo de la tela que le haya colocado. Pues está cayendo un poco. Vale. Si se cae. Vale. Perfecto. Entonces le voy a cambiar la fábrica. Porque lo suyo es que salga desde la cintura. Voy a poner lino. Muy bien. Venimos aquí nuevamente. La subo un poquito. Aprieto. Muy bien. Ahí se queda. Esta es la parte de la cintura donde tiene que quedar la falda realmente. El lino es una tela fuerte. Gruesa. Es difícil de que se estire. Debido a la trama que tiene. Y bueno. Esto es la ventaja que tiene. A ver. Voy a parar esto. A ver si se coloca bien la cintura. Vale. Perfecto. Entonces. Esta sería la falda circular un cuarto. Y se puede hacer lo siguiente. Es decir. Hacerla de dos piezas. Una delantera y otra trasera. Costura en. En el delantero. Perdón. En el costado. En los costados. Y si no. Pues hacerla. Con costura central delante. Y costura central detrás. Esta podría ser una de las fórmulas que se podrían utilizar a la hora de hacer la falda. Para que no tenga tantos cortes. O sea. Es totalmente factible. Esta es de aquí. Y esta es de aquí. Entonces seleccionaríamos. Z. Esta. Pusaríamos shift y merge. Haríamos un merge. Se colocaría. Una con la otra. Perfecto. Y en la parte de atrás haremos exactamente lo mismo. Entonces. A esta la voy a desplazar un poquito. Y a esta se le voy a colocar un poquitín más pegadita. Sin que se monte para hacer el trabajo mejor. Pulsamos aquí. Shift o mais. Y le decimos merge. Perfecto. Ahora con la pieza esta que queréis seleccionaríamos las líneas estas de aquí. Y si no se nos selecciona. Pues. Le damos. Ahora sí. Le damos. Ahora con tres. Se va a seleccionar. Una. Dos. Perfecto. Y esta primera no se va a seleccionar. Cambiamos al normal. Borramos. Volvemos a tres nuevamente. Y con dos veces habremos borrado la línea. Entonces ahora le damos nuevamente. Y tenemos la falda circular. Exactamente como nos vendría el peso. Con las costuras a los costados. Es decir. Aquí deberíamos de poner pues una cremallera. O simplemente ser elástica. O como nosotros queramos. O sea. Si le queremos poner una cinturilla. Se la colocamos. Y ya está. Y bueno. Pues nada. Eso sería todo. Es una fórmula rápida. Fácil de aplicar. Y la falda queda perfectamente. El largo. El que nosotros queramos. O sea. Sin ningún problema. Podemos hacerla mini. Podemos hacerla mini completamente. Si queremos. Y a partir de aquí pues. Voy a pulsar. Voy a parar primero esto. Voy a pulsar la tecla Z. Y si queremos hacerla mini. Lo único que tendríamos que hacer es subir. El problema es que se respeta digamos el ancho. Entonces ya no nos quedaría la falda correctamente. Es decir. Esto sería un error. Para que sea mini. O sea. Una falda cortita. Tenemos que venir aquí. En la parte esta de aquí. Y aquí. Y hacer un corte. Y darle el mismo largo. O sea. El mismo largo que tendría la. El radio digamos de la circunferencia de la falda. O sea. Los radios estos. O sea. La circunferencia que hay aquí. Habría que respetársela aquí. Es decir. Si digo. 40 centímetros. Pulsaría X aquí. Me vendría aquí. Y buscaría 40. Una vez tengo los 40. Aquí. Le diré que tenga. A ver. Esto está aquí. En el azul. Le voy a decir que sea de 40. Le doy OK. Aquí haría lo mismo. Compruebo. En el amarillo. En el amarillo. Le diré 40. En el amarillo le diré 40. Me lo bajo hacia abajo. Perfecto. Y ahora. Lo que tengo que hacer es. Trazar una línea. Que es la que me va a ayudar. A que la falda esté correctamente. Es decir. Yo tengo que cruzar. Un corte hasta. Hasta los 40. Pero ahora necesito. Necesito otros 40. Aquí. Es decir. Debería. De ayudarme. Centrarme aquí. Y en la línea esta de aquí. Debería. Debería. Decir. 40. Que sería. 40. OK. Entonces me vendría el punto hasta aquí. Debería de seleccionar esta de aquí. Y. Este momento que se me ha ido el dedo. Control Z. Control Z. Aquí. Se me ha girado. Control Z. Ahora. Entonces. Vengo aquí. Selecciono esto. Y lo bajo hasta el punto este. Ahora sí. Ahora tengo una falda. Semi. Semicircular. De un cuarto de círculo. A 40 centímetros. De la cintura. Entonces. Solamente selecciono la línea esta. Con Z. La selecciono. Y le digo. Así. Entonces. A. Quito esto de aquí. Esta línea la quito. Yo no la necesito. Ya tengo la falda. En la parte delantera. Y ahora debería de hacer el mismo proceso. En la parte de aquí. Es decir. La falda. Se me quedaría de 40. Esto lo voy a borrar. Y ahí se quedaría. Digamos. Lo que es la falda. La parte de atrás. Pasa que. Y bueno. Y bueno. El proceso sería exactamente igual. Seleccionar esto de aquí. 40. 40. Y 65. En la parte de aquí. Abajo. A ojo no se puede. Yo no os lo recomiendo hacerlo a ojo. Porque entonces vamos a tener problemas. Lo suyo es. Seleccionar los vértices que tocan. Marcarlos con 40. 40. Tirar la línea central de 40. Y. Que se quede exactamente igual. La podemos copiar. Y pegar simétricamente. Y ya tendríamos la otra falda en su sitio. Simplemente se trataría de borrar esta. Venir aquí. Y ponerla. Aquí delante. Yo la he invertido. Eso significa que. Ahora ella estará invertida. Aquí. Por eso me da la cara buena en el interior. Y la otra en el exterior. Entonces lo que tengo que hacer es. Flipear las normales. Para que me venga bien. Y simplemente. Pues lo dicho. Costura aquí. Costura aquí. Y costura aquí. Costura aquí. Perfecto. Y esta es la falda. Exactamente. De. Sueltala. Vale. Vale. Voy con el lino. Con el lino. Y se fue. Vale. Perfecto. Lo dejaremos ya prácticamente aquí. Vale. Voy a acelerar un poco el proceso. Strange. Eso es. Vale. Perfecto. Ahora le quito el strange. Ahora le quito el strange. Un strange. Perfecto. Muy bien. Y ahora. El editor de la tela. Que creo que es el lino. Está en. El 10. El 10. A ver. Voy a. Voy a quitar el. ¿Dónde está? Es que no te veo. Vale. Está en 20. Le voy a poner 10. Y prácticamente. La falda circular. Nos vendría. Así. Parece como si estuviera. Eso está bien. Está bien. Está bien. Y detrás. También está bien. No hay nada. Que le afecte. Entonces. Algo hay por aquí. Que me está reventizando. Esta es la tela. Que me está reventizando. Me está reventizando. Ordenador. Vale. Perfecto. Le voy a dar. Feisting. Acurate fabric. Y prácticamente. Esta es. La falda. A veces se pone. Como pesadito. Como si no quisiera. Trabajar. Y es. Y es. Debido. A que. Se pone. Un poco raro. O sea. Son bugs. Que tiene. El propio programa. Porque si le añade. Una fábrica. Normal y corriente. Que es básica. Y se la echa aquí arriba. Y esta aquí arriba. La fábrica. Si os fijáis. Reacciona. De diferente forma. Así que. Voy a considerar. Que es un problema. Del lino. Y no de la. Y no de la. De la fábrica. O sea. No del ordenador. O del programa. En sí. Vale. Esto lo. Centramos un poquito más. Un pelín. De centrado. Y ya está. Prácticamente. Esto lo voy a mover un poquito. Inquieto. No tanto. Vale. Perfecto. Y esto. Un poquitín más para acá. Para que la fábrica. Este. Centrada. Muy bien. Más o menos. Las líneas. En el centro. Nos ayudan a veces. Pues para. Para eso. Para. Para que no nos. Quede. Digamos. El patrón. De centrado. En el centro. O sea. A veces es bueno tener. Echar una línea G. De aquí. Hasta aquí. Pulsando el chip. Vamos al centro. Doble clic. Y. Vemos las líneas. Entonces sabemos que. El patrón. Hay que moverlo. Hasta aquí. Para que. Y hay que tirar un poquito. Hasta que vemos que está más o menos centrado en el sitio. Y detrás lo mismo. Le pongo una línea. Y. Intentamos. Igualar. El centro del patrón. O darle. Un par de milímetros más. A la parte de atrás. Que la de delante. Porque como tiene un poquitín. Pero bueno. Como ya hemos dicho. Viene de la cintura. No hay que preocuparse. Esa es la única falda. Prácticamente. Que. No tenemos que preocuparnos. De donde viene. Donde hay que ajustar. O no. Simplemente. Hay que preocuparse. De que la cintura. Quede correctamente bien. Es. Lo único que. Hay que preocuparse. O sea. Realmente. Estamos. Trabajando. Con una falda. Donde. El jefe. Prácticamente. Está aquí. O sea. En la cintura. No hay más. Bueno. Dicho esto. Yo creo que ya. Lo podemos dejar aquí. Al vídeo. Y. Que se os dé bien. Hacer faldas circulares. Pensad que. Con la falda circular. Tenéis. Prácticamente. Un montón de faldas. Por hacer. Con todas las medidas. Que os dé la real gana. O sea. Podéis empezar. Desde. Tocando el suelo. Hasta. Prácticamente. Tres dedos. Por debajo de la pelvis. O dos por encima. Eso. Cada uno. Viste como quiere. Bueno. Lo dicho. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.